Más vale la pena en el rostro que en nuestro corazón cuando decimos la verdad o la mentira. ¿Qué dices tú? Lo dijo Cervantes. Cervantes dijo que un rostro con la verdad se hermosea. Pero un rostro cuando se descubre la mentira se echa a perder ese rostro. Ya no funciona como funcionaba antes porque aquí en el corazón guardamos ese o esa mentira. Ten mucho cuidado. Cuidado. Cuidado con decir tantas mentiras porque te van a descubrir. Te van a descubrir. Recuerda.